Hola soy Rigo Salgado y bueno seguimos con este diseño, si es un diseño en el terreno de 33.5 por 18 metros de ancho entonces vamos a proseguir, vamos a colocar aquí lo que es, vamos a colocar una calle, aquí está el acceso para ejemplificar todo de manera muy puntual y verídica, entonces vamos aquí a dar en esta herramienta que dice Offset damos clic, le especificamos que necesitamos un metro de acera o de banqueta, damos clic damos doble enter para nuevamente hacer otro Offset, enter y enter, y ahora le decimos que nos arroje 8 metros enter, ahorita vas a ver lo que va a suceder, ahí están los 8 metros, damos doble enter y un metro, enter estamos aquí ya hablando de que está aquí la calle, por decirlo así, y ahora bueno vamos a señalar esto y lo vamos a correr aquí, señalamos aquí también y lo corremos, damos aquí para que sea orto, aquí en este icono para que nos dé la misma distancia, igual señalamos, lo tomamos de el punto azul y estamos ahí ya colocando lo que es el área de la calle, por decirlo así, es lo que bueno yo me imagino que así está la calle, a reserva de que luego Carlos nos especifique puntualmente como está, damos clic en realidad no tiene gran importancia pero ya tenemos cubierto lo que es el concepto de acceso y vialidad entonces vamos a entrar por esta parte, aquí está la construcción de 6x8 y vamos a trabajar ahora en lo que es la construcción bueno, aquí no nos hacía falta verificar bien lo que es el terreno vamos a decir que, vamos a poner así, vamos a tomar esta herramienta que es línea, vamos a decirle que es de 12 metros ahí están los 12 metros, tal como no los muestra aquí, Carlos si no lo muestra aquí, a ver, aquí está la piscina, 12 metros de largo por 6 de ancho entonces vamos a dibujarla en nuestro AutoCAD, 12 metros, damos aquí line, aquí le damos 6 metros aquí nos dirigimos hacia esta parte y hacemos que nos coincida, ahí está y ahí está, está bueno, vamos a borrarla y se supone que aquí está la alberca si, estos son los 8 metros que nos está, nos está anotando aquí Carlos, 8 metros si, a menos, a menos que no sea correcto, pero aquí yo estoy viendo que me dice que necesita 5 metros y aquí 8 metros de separación y bueno, lo importante ahora es llegar a lo que es la distribución de la casa tenemos la orientación, tenemos la orientación en esta forma, como te decía vamos a ver, la orientación, él la tiene como esta aquí anotada como el AutoCAD lo tiene por default, si, aquí está el oriente, el este el poniente, si, el oeste, el sur y el norte, si entonces como puedes ver está así orientada, digamos que los primeros rayos del sol más agradables vienen en esta parte, si y vamos a partir incluso del diseño que él inicialmente nos envía como es este, mira donde tiene un baño, tiene un cuarto, me imagino una recámara la cocina, el comedor y la sala en este espacio él prácticamente está, está partiendo está partiendo está partiendo en está partiendo en dos tramos prácticamente si no iguales, pero muy similares donde divide lo que es el área de el área de estar este es el área de estar el área de servicio junto con otra área de servicio y el área privativa si, el área privada así está él planteando su su solución entonces en este en este proyectito que vamos a hacer vamos a tratar de darle optimizar estos espacios en un en un desplante de 6 por 8 metros antes que nada, bueno bueno, vamos a darle un offset aquí offset decimos que nos de punto 15 de offset enter y ya tenemos ahí circulado con muros este espacio de 8 por 6 metros y bueno, antes que nada Carlos, quiero darte la bienvenida y también recomendarte este recomendarte bueno, si así lo crees necesario tomar en cuenta algunas de estas ideas para mejorar el diseño y construcción de tu casa entonces vamos a seguir adelante yo aquí voy a ir voy a irme despacio porque voy a ir planteando planteando las mejores soluciones que puedo visualizar aquí en este espacio y voy a ir digamos pensando en voz alta para que vaya vaya vayas viendo el proceso para diseñar los espacios así como obtener los los mejores los espacios ya optimizados agradables y funcionales y bueno vamos a seguirnos adelante a ver entonces yo yo aquí lo que haría sería sería de esta forma yo colocaría aquí Carlos en vez de dividirlo de la forma que tú lo dividiste yo dividiría este espacio que fuera uno solo y este otro espacio pudiera ser lo que es el área privativa y aquí lo que es el área de recepción para que para que se integrara con el área recreativa que va a ser el área de la piscina bueno tener una una vista más agradable y convivencia con lo que es el el área de la piscina el área recreativa entonces como te decía y como tenemos aquí la entrada de los primeros rayos del sol si yo pondría lo que es aquí la recámara en proporción bueno en proporción sería más o menos así el baño tal vez lo pondría aquí el baño de la recámara y realmente ese sería sería el baño más o menos más o menos así y aquí sería un área de cocina y estos cuatro metros ocho metros digamos nos quedarían de lo que es un un comedor y una sala bueno realmente lo que vi es que tú proponías que de la misma cocina hubiera una barra desayunador realmente no no necesariamente un comedor pero más o menos yo ahorita un de entrada yo así lo visualizaría y vamos a ver ahora con medidas ya reales como nos queda esta propuesta a ver entonces podría podría ser que yo aventaría toda esta área vamos a darle el área del comedor comedor y la sala vamos a plantearlo como tú lo hiciste al principio aquí quieres la recámara vamos a darle un offset de vamos a darle un offset de cuatro metros pero son ocho vamos a borrar vamos a darle un offset a ver es vamos a darle un offset un offset de cuatro metros enter cuatro metros ahora vamos a dar otra vez offset de punto 075 hacia acá y hacia acá para que sea exactamente en la mitad si entonces tenemos seis metros para lo que es el comedor vamos vamos a ver lo que es la sala y comedor bien no a ver no no mejor empecemos con lo que es la cocina tú quieres dos cincuenta por tres cincuenta dos cincuenta por tres cincuenta entonces vamos a darle un offset de dos punto cinco enter punto quince parece que está muy grande vamos a ver cuánto tenemos aquí dimensión tres metros es muy pequeño sin embargo vamos vamos a vamos a ver vamos a darle un offset punto sesenta y cinco de aquí aquí y aquí ya tenemos una L ahora enter le vamos a dar un metro y ponemos una barra punto c sesenta punto sesenta si eso es lo que tiene la barra punto sesenta quedaría aquí y bueno ahora esta barra esta barra realmente no no incluso aquí podemos dejar hasta noventa centímetros offset punto nueve es un buen espacio para el área de preparado enter punto sesenta le damos aquí enter ahora vamos a darle un offset de tres metros de tres metros uno se va muy grande vamos a darle de dos cuarenta offset de dos dos punto cuatro enter y ahí cortamos damos aquí en trim trim quiero cortar estos y este también damos clic derecho cortamos 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 y cortamos ya está aquí la lo que es la barra lo que es lo que es la barra entonces esto ya no aplica lo borramos quedaría ahí la barra dejaríamos dejaríamos aquí lo que es la barra vamos a darle trim aquí trim y cortamos ahí está ya está la barra igual trim clic derecho cortamos esto que sobra aquí la barra queda por lo pronto queda ahí esto es una barra se puede comprar una barra de dos cuarenta ya vienen hechas si no bueno la puedes fabricar entonces a ver aquí viene el área de preparado aquí puede ir la estufa vamos a cortar aquí igual trim vamos a ir quitando este líneas que ya no nos sirven muy bien aquí es un área de preparado ya y pudiéramos incluso la cocina a ver aquí puede ir una estufa luego de aquí vamos a darle aquí podría ir la tarja uno no no hay una tarja de punto nueve y luego lo que es el reflejador un metro digamos cuando cuando mucho un metro ahí está un metro un metro para el refri en esta parte y dejamos el espacio cerramos y vamos a cortar damos trim clic derecho borramos aquí borramos aquí esta línea desaparece de acuerdo al mobiliario aquí quedaría lo que es una U del área de cocina y bueno aquí podemos poner unas mesas unas mesas a ver perdón unas sillas vamos a darle de radio 25 ah perdón perdón no es punto 25 hay que tener cuidado de radio punto punto 25 y serían en esta forma serían en esta forma clic aquí a ver si tengo una silla por aquí si aquí tengo una silla vamos a copiarla vamos a copiarla y lo vamos a poner aquí quitamos la escuadra vamos a ponerla y vamos también a a este a rotarla ahí ahí está si entonces ahora vamos a quitar esta mejor colocamos esta la movemos la copiamos la ponemos una dos tres y a lo mejor hacemos caber hasta cuatro pero bueno a ver vamos vamos a rotarla un poquito más porque quedó quedó ligeramente movida ahí está está perfecta copiamos pegamos una aquí dos tres ahí quedan tres tres sillas muy bien colocadas vamos vamos a moverlas un poquito una vamos a mover esta son unas sillas normales van a estar movidas pero ahí ahí están tres vamos a moverla un poquito más ahí está están tres sillas y lo que es el área de preparado y bueno aquí realmente nos quedaría a ver vamos a dar un offset de punto seis ahí está ahora vamos a tomar la medida cuánto tenemos de esta línea vamos a poner un orto a esta línea tenemos 295 prácticamente tres metros pudiera quedar así pudiera quedar así y aquí bueno pero necesitamos puerta en esta parte estamos una puerta tal vez si en esta parte te te cabe te cabe lo que es la sala tenemos un acceso aquí bueno podríamos podríamos tener aquí también lo que es el el baño vamos a dejar aquí lo que es la puerta lo que es la puerta tenemos un offset de punto nueve enter dejamos aquí una línea vamos a colocarla aquí y bueno vamos a vamos a hacer que esto coincida aquí tenemos a ver ya no vi cuánto teníamos vamos a poner la dimensión dimensión lineal 295 apenas 3 metros aquí podríamos colocar lo que es el baño colocaría aquí el baño y la recámara vamos a trazar una línea hasta acá vamos a darle un offset aquí offset enter punto 15 enter punto 15 vamos a vamos a borrar estas por lo pronto que eran líneas auxiliares y vamos a decir vamos a colocar aquí lo que es el núcleo el núcleo de baño vamos a offset de 1.3 enter punto 15 punto 15 ahí está esta no era no era esta línea aquí un baño bueno te puede quedar hasta de 2 2 metros con 50 centímetros 2.5 te queda muy bien el baño punto 15 y estamos ahí en el mismo plano en el mismo plano estamos trabajando con lo que es en el mismo núcleo perdón está la cocina y el baño si es un núcleo de servicio de esta forma bueno estamos optimizando esta zona de servicios en una sola área y vamos a seguirnos con el área privada si con el área privada a ver que pudiera ser pudiera ser mira pudiera ser así está el baño y aquí a este lado le vamos a dar offset de 4 metros punto 15 quedaría se nos expande muchísimo el se nos expande mucho el área se abre mucho el área se nos va hasta acá cortamos todas estas líneas que ya no nos sirven tampoco nos sirve tampoco nos sirve y tampoco nos sirve todas estas no nos sirven vamos a señalar y suprimir vamos a suprimir vamos a suprimir entonces tenemos aquí lo que es la recámara el área de baño y como podemos ver aquí también está el área de de estar la sala si por decirlo así vamos aquí baño incluso bueno podemos tener acceso a este baño aquí vamos a cortar también aquí cortamos esto lo quitamos este también esto yo creo que lo voy a quitar de en esta parte perpendicular lo voy a quitar y vamos ahí está muy bien entonces tenemos esta parte aquí vamos a colocar esto le vamos a dar la misma calidad de línea porque bueno es un es un mueble si ya quedaría una salida esto es lo que es la recámara vamos a borrar las líneas que por el momento ya no necesitemos quedaría así y quedaría lo único que todavía nos hace falta entonces falta mover esta puerta si este elemento lo volteamos aquí está una sala podríamos centrar y bueno todo esto sería circulación no nos ayuda mucho la cocina el baño el baño a ver pudiera hacer que la cocina que de ahí ampliar un poco lo que es el acceso de acceso necesitamos un metro es un espacio muy pequeño vamos a quitar este elemento vamos a cerrar vamos a cerrar estos dos elementos vamos a cerrar este con este también ahí tenemos ya un tenemos ya un área de dormitorio pero vamos a darle cuatro metros offset de cuatro metros punto punto 15 nos va a dar hasta un poquito menos de los ocho metros pero en algún otro lado vamos a tener que aplicarlos cerramos cerramos esta línea cortamos muy bien ya está ahí tenemos el elemento que es de servicio la cocina tenemos la recámara porque porque a ver bueno esta vamos a moverla vamos a moverla vamos a moverla ahí tenemos la cocina la recámara aquí tendríamos que colocar un paso a ver vamos a dejar aquí vamos a colocar una línea oh ya no no me marca de acceso vamos a cortar vamos a colocar las mismas propiedades con este icono aquí y aquí muy bien ahora ahora vamos a bueno vamos a colocar aquí un escalón ya está el escalón ahí vamos a entrar aquí vamos a vamos a entrar vamos a tener acceso sin embargo aquí si necesitaríamos colocar un poco más más grande este punto 15 muy bien entonces vamos a cortar cortamos cortamos y eliminamos ahora tenemos aquí lo que es el baño junto con lo que es el área de la cocina cortamos aquí vamos a ya vamos haciendo este es el baño vamos a formar lo que es la recámara vamos a cortar aquí ahora vamos a ver offset de 3 metros enter sin embargo no queda no queda vamos a darle este espacio de 4 metros vamos a dar un offset de 4 metros hacia acá punto 15 ahí está si entonces esto vamos a quitarlo y esto vamos a estos muros vamos a llegarlos hasta el final bueno ya está aquí lo que es un una un área de el cuarto y el baño como lo estabas planteando desde el principio Carlos aquí ya está amueblada la cocina ya vamos a ver lo que es el baño vamos a ver lo que pasa es que este espacio es muy muy pequeño este pequeño espacio que vas a cortar aquí mejor yo te recomendaría que lo pusieras en esta parte y si no bueno aquí en vez de 6 metros en vez de 6 metros realmente yo diría que mira vamos a hacer esto yo diría que aquí como tienes tu acceso enviar fíjate esta línea hasta acá vamos a hacer esto punto 15 punto 15 ahí vamos a igualar el mismo tipo de propiedad de las líneas señalamos y ya tenemos ahí ahora a partir de aquí le damos 4 metros offset 4 metros enter enter punto 15 significa este muro y vamos a chocarlas con esta línea vamos a chocar esta estos muros con este otro entonces ya tenemos ya tenemos esta parte vamos a cortarla vamos a cortar clic derecho clic derecho clic derecho todo esto no nos ya no nos sirven suprimimos cerramos trim nuevamente trim clic derecho cerramos cerramos cortamos y cortamos suprimimos entonces está la cocina está el área de la recámara y realmente pudiera ser al revés al revés porque aquí llegamos y entramos y se nos nuevamente se nos complica aquí este se nos complica si si esta la aventamos 90 y hacia arriba nos pudiera funcionar mucho porque entramos aquí colocamos esta parte en la cabecera y el baño aquí más bien nos va a mandar esta la barra vamos a darle un offset de punto nueve enter y otro offset de punto quince punto quince este lo borramos y vamos a darle las mismas características de línea a estas dos líneas vamos a cerrarlas también esta y esta nos vamos a borrar vamos a cortar y bueno sería la cocina lo que es la sala y comedor lo que es un comedor a ver que si tenemos un espacio muy muy grande aquí tenemos dos setenta y cinco entonces podemos darle aquí son sesenta y cinco son noventa centímetros no podríamos darle menos porque ya no funcionaría de la forma correcta este espacio este es muy pequeño entonces bueno vamos a dejarlo así porque ya es con comedores cocina comedor vamos a llamarla así de esta forma cocina comedor vamos a colocar una línea vamos a cortar vamos a colocar una línea aquí ahí está y bueno aquí pudiéramos dejar un acceso un acceso hacia lo que es la recámara a ver cuánto tenemos aquí de aquí a aquí tenemos dos noventa y cinco bueno sería una salita muy pequeña realmente realmente una sala muy muy pequeña no nos alcanzaría el cuarto pudiera quedar de cuatro metros como lo estaba marcando aquí carlos que pudiera quedar bueno esta sala está muy muy pequeña me gusta la idea de este cuarto aquí pero yo si te recomendaría que le dieras mínimo tres metros tres metros a partir de lo que es el acceso entonces a ver vamos a ver un offset de tres metros punto quince que es lo del muro y vamos a vamos a chocar estas líneas con esta última la cerramos ahora vamos vamos a vamos a vamos a alargar la para acá al igual que esta esta no nos sirve por el momento lo que podemos hacer es es cuando tenemos aquí 330 ya es una es una buena medida vamos a vamos a cerrar esta medida con 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 este esta herramienta ahí está bueno ahora aquí pudiera quedar lo que es la recámara como te digo no me gusta mucho porque entramos y no tenemos este no tenemos forma de tenemos forma de vestibular esta recámara pero vamos a darle 4 metros un offset de 4 metros punto 15 que es lo del muro y estamos cumpliendo con los 8 metros sin embargo sin embargo a ver aquí pudiéramos colocar una palapa si colocamos aquí el área de la puerta entramos y podemos entrar a lo que es el el baño también pero de diferente forma pues si vamos a vamos a darle aquí vamos a completar estas dos líneas vamos a vamos a trasladar esta línea a esta parte vamos a cortar y vamos a enviar de punto noventa ahí está ahora vamos a cortar queda este espacio un poco más agradable queda la recámara vamos a un offset de punto quince vamos a chocar estas líneas con esta línea roja ahí está vamos a cambiar las propiedades y bueno tenemos acceso aquí a lo que es la recámara vamos a cortarle este es un espacio muy muy grande entonces vamos a darle aquí un offset de 1.3 enter punto quince enter y vamos a cerrar aquí estas líneas vamos a chocarlas con esta ahí está aquí estaría el baño y realmente cuanto tiene este baño ya lo habíamos medido pero no recuerdo muy bien está perfecto más que perfecto de 260 llega aquí está la recámara tal vez podríamos hasta vestibular este baño si quisiéramos entrar aquí podemos colocar un muro sin embargo ya no nos serviría de mucho ya no nos serviría mucho este vestíbulo aquí entramos hasta el vestíbulo y entregamos a lo que es la recámara así pudiera ser a ver vamos a darle 0.90 punto 80 para el baño y vamos a cortar vamos a cortar ahí vamos a cortar ahí vamos a colocar un offset punto 15 12 ah no perdón necesitaría ser 90 centímetros a ver offset de punto 9 porque se va a reunir con la puerta de punto 15 va a ser simétrica a la puerta de acceso de la recámara y la recámara si la necesitamos de punto 90 realmente cortamos cortamos bajamos 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 vamos a chocar este esta línea con esta damos un offset de punto 15 tenemos aquí ya lo que es la la puerta también vamos a cortar trim cortamos 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 entonces como te podrás dar cuenta ya tenemos aquí un acceso que tiene un remate al fondo donde puedes accesar al baño y puedes accesar a la recámara a ver vamos a ver cuánto tenemos aquí tenemos 2.95 está perfecto para una cama aquí colocada y que ésta sea la puerta si muy bien entonces estaremos hablando de que aquí está la sala aquí está el baño y aquí está la recámara es muy bien muy bien pero sin embargo tenemos un poco más de 6 metros porque de aquí aquí estamos 6.95, 7 metros aumentándole 7 metros sin embargo aquí aquí vamos a tener vamos a tener esta medida de 5.05 esta otra medida de 2.70 y en total nos va a dar 7.75 y no los 8 que pretendíamos con Carlos ¿verdad? va a bajar aquí las medidas y pero vamos a obtener un mejor resultado para este diseño entonces vamos a ver 7.75 por 6.95 bueno también vamos a vamos a darnos cuenta que aquí le estamos quitando también área de construcción que eso es digamos es algo importante porque esa área no la vas a construir nada más estás cambiando todos los espacios ¿si? entonces a ver vamos a ver vamos a ver 4.22.75 son los 6.95 que tenemos aquí ¿si? como puedes ver este vamos a borrarlo ahora fíjate esta área esta área nos da 8 por 6 es igual a 48 metros cuadrados 48 metros cuadrados lo que quería construir Carlos si es lo que quieres construir ahora 7 7.75 por 6.95 es igual a 53.86 metros cuadrados pero tenemos un espacio no construido de 2.7 por 2.75 es igual a 7.42 metros cuadrados ahora ahora si a 53.86 metros le quitamos 7.42 metros nos da un total de 46.44 metros cuadrados vendrías construyendo un metro y medio menos que de la forma como se había planteado inicialmente si entonces y bueno este funcionamiento es totalmente funcional y agradable por ese motivo bueno pues yo te recomendaría realmente que utilizaras este este planteamiento aunque vas a utilizar diferente el espacio que al principio habías tú habías tú planteado ¿no? entonces ya aquí lo que faltaría bueno es el amueblado y en un momento más lo vamos a realizar pero lo que quiero es que te des cuenta tú decides si utilizas este este diseño ¿si? con este criterio y aquí nos damos cuenta que bueno no hay que cerrarse a una sola medida podemos jugar con las medidas en plano porque luego cuando ya estás construyendo es más difícil hacer las modificaciones y cuestan muchísimo dinero entonces de esa forma estamos ya colocando aquí a ver vamos 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 a colocar vamos a colocar lo que son las puertas y las ventanas ¿si? a ver vamos a colocar lo que son las puertas y las ventanas para tener una mejor tener una mejor una mejor correlación aquí de los espacios la vamos a Gracias. Gracias. Vamos a darle las mismas calidades. Ahí está una recámara. Vamos a darle aquí, distancia a lo que es el baño. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. Vamos a colocar un lavabo de esta forma. Vamos a colocar este lavabo. Vamos a copiarlo. Vamos a quitarle las líneas que no nos sirven. Copiamos y pegamos aquí donde nosotros lo necesitamos. Ahí está el lavabo de esta forma. Vamos a colocarle las líneas. Esta es una bañera. Vamos a dar la normalidad. Vamos a dar la normalidad. Tienes un espacio bastante amplio. Hacia esta parte. Hacia esta parte. Incluso, bueno, puedes poner aquí un mueble, ¿no? de 2 metros. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. 0.50. 0.50. 0.50. 0.50. 0.50. 0.51. Yo creo que... Vamos a quitarle el orto. Vamos a ponerlo en línea con lo que es la... la cama. Ahí está el mueble. un mueble ahora vamos a vamos a colocar lo que son las puertas bueno aquí va la sala vamos a poner una estancia muy bonita una sala como te puedes dar cuenta los muebles básicos pues están aquí espero que quepan vamos a copiarlos vamos a ver si caben no caben no caben pero bueno podemos recorrerlos no, no, no a ver vamos a girarlo vamos a girarlo vamos a girarlo de aquí ahí está ahora vamos a copiarlo aquí vamos a quitar el orto muy bien ahí puede quedar nada más vamos a borrar este y este y este también si como te puedes dar cuenta bueno pues ya ya quedó incluso quedó amplia la sala si aquí podemos poner otro mueble muy 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 agradable incluso 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 podemos colocar este mueble aquí a ver este mueble pudiéramos colocarlo aquí también pero bueno está ya ya una una combinación pues muy agradable aquí vamos a colocar lo que son las puertas vamos a copiar vamos a copiarlas vamos aquí perfecto hay alguna otra puerta bueno vamos a hacerle un espejo espejo en orto enter igual la copiamos y la pegamos aquí muy bien ya está ahí están las dos puertas y a la puerta principal que este sería ver como la vamos a abrir vamos a abrirla de esta forma a ver pero está muy no está jerarquizada esta puerta incluso podemos ponerle ponerle aquí algún algún diseño algún diseño para que no no esté tan tan plana la la fachada vamos a ver vamos a ver vamos a ver que le podemos que le podemos colocar vamos que le ponemos vamos vamos a ver esto podría ser así esto podría ser también así vamos a darle la misma apariencia vamos a darle un offset de punto quince siempre hay que considerar los espesores de muros aunque no los utilicemos pero van a ser una base para ir armando este rompecabezas entonces vamos a darle un metro de aquí a acá un metro muy bien ahí está el metro vamos a cortar vamos a cortar y vamos a cortar ya tenemos aquí un un pórtico digamos ya después vemos como en fachada como lo vamos a arreglar pero ya tenemos el espacio muy bien diseñado le damos aquí el tratamiento de un escalón está el acceso esto es lo más sencillo que pudieras hacerlo para que bueno tuvieras un un acceso digno y jerarquizado si ya si 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 pudiéramos darle algún algún otro tratamiento aquí bueno sería y muy sería ideal si darle algún este para colocar alguna maceta alguna jardinera si pero por lo pronto esto sería lo más lo más sencillo que que podemos hacer incluso aquí bueno puedes poner algún pórtico más más elegante más bonito vamos a ver lo que son las bueno vamos a colocar aquí la la cocina si la estufa la estufa la estufa es esta vamos a copiarla vamos a ponerla así pero nosotros la necesitamos que que haga una rotación perfecto la copiamos y la colocamos quitamos el orto y la colocamos ahí ahí está la estufa ahora vamos a colocar la tarja vamos por la tarja que está aquí no no es un bloque así es que vamos a copiarla ahora la tenemos al revés vamos a girarla aquí le damos girar rotate ya ves nos dice rotate vamos a darle aquí y ahí está copiamos vamos a colocarla aquí en nuestra propuesta de diseño aquí la vamos a colocar muy bien ya está ahí y bueno aquí va lo que es el el refri el refrigerador o la nevera lo copiamos en cualquier lugar y nos dice que lo vamos a tener que rotar para que nos quede igual que el de abajo vamos a rotar lo ponemos en orto ahí está copiamos nos va a quedar ya muy bien amueblada esta esta propuesta como puedes ver ya está ya está la tarja la cocina el 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 refrigerador está aquí la barra que es la barra la sala el baño y la recámara principal que tú necesitabas bueno aquí tú tienes salida tienes una salida a lo que es el lo que es el un patio de servicio a ver aquí vamos a ver cómo estaba vamos a darle una vamos a hacerle así la puerta vamos a traer la puerta no tenemos ninguna puerta sí aquí está la copiamos y vamos a colocarla en nuestra propuesta como puedes ver queda dentro del nicho esta puerta muy agradablemente ahí está la puerta esta es puerta ahora vamos a encontrar una puerta para para esta bueno esta misma la vamos a copiar y vamos a ponerla aquí de tal forma que bueno tenemos ya aquí la puerta de la cocina aquí puedes salir a un patio o bueno a lo que es el jardín tienes aquí lo que es la sala la recámara principal ahora bueno vamos a vamos a colocarle las ventanas entonces normalmente hay que darle punto 6 lo que es para un mueble aquí también punto 6 aquí también punto 6 punto 6 aquí punto 6 aquí punto 6 aquí y lo demás es ventana ahorita vamos a cortar vamos a decirle que quiero cortar esto todas estas las voy a marcar todas las voy a marcar incluso estas también incluso estas también espero que no me falte ni una y esta es ventana 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 esto también lo cortamos esto también lo cortamos esto también lo cortamos, esto también, esto también, y esto también, y esto simplemente lo borramos, son líneas auxiliares que ya no nos sirven más, ahí está, muy bien, perfecto, tenemos aquí ya lo que son estas, estas ventanas, ahora vamos aquí, aquí bueno, lo importante es que tengamos, tengamos aquí atrás del baño podemos poner lo que es una ventilación, en esta parte o en esta parte, donde tú prefieras, pero bueno, aquí se trata de que los malos olores rápidamente tengan salida aquí, en esta parte, entonces vamos a ver, vamos a colocar una línea, aquí vamos a darle un offset, un offset de .60 y ahí está, vamos a decirle que le dé la misma calidad de línea, vamos a cortar, ya está ahí la ventana, ahorita la vamos a seguir, le vamos a poner sus acabados también a la ventana, aquí en esta parte bueno, hay que poner una ventana, aquí donde está el área de la tarja, aquí puedes poner una ventana, esta no me gustó ahí, ponemos una línea, ahí está la ventana, vamos a cortar, trim, muy bien, muy bien, vamos a darle la misma calidad, ahí está, y como puedes ver ya tenemos la ventana de la sala, ya tenemos la ventana de la recámara, otra ventana más, puede ser ventana o cancel, y aquí, aquí bueno, de preferencia no poner ninguna ventana, si la necesitaras, bueno, pudieras ponerla aquí, pero si no, no es necesario, aquí está la ventana del baño para que se ventile, y aquí está la ventana de lo que es la tarja, aquí está la salida, de preferencia, bueno, a mí me gustaría ponerle, si es ventana, bueno, se coloca de diferente forma la representación, pero a mí me gustaría colocarla que fuera un cancel, aquí también un cancel, para tener la posibilidad de salir aquí a una terraza, ya más adelante que puedas construir, Carlos, que puedas construir una terraza a cubierta, si, un espacio a cubierto, nada más, sin muro, sino que un techo, un tejabán, le pudieras poner, estaría de maravilla, en esa parte, y bueno, este mueble tal vez ya no iría ahí, si, vamos a quitarlo de todos modos, no lo necesitamos, y bueno, vamos a darle calidad a lo que son las ventanas, una ventana aquí, una ventana amplia, una ventana acá, si, otra ventana, otra ventana aquí en el baño, ahí está la ventana, otra ventana en esta parte, bueno, en la misma ventana, aquí está la ventana, aquí está la ventana, aquí está la otra, si, ya están, aquí es un cancel de piso a techo y un cancel, te preguntarás, bueno, entonces, como vamos a salir, bueno, pues vamos a mover este, vamos a girarlo, vamos a girarlo, vamos a girarlo, y vamos a colocarlo aquí, vamos a girarlo, aquí aprovechando, si, y bueno, este también lo podemos mover, podemos mover los muebles a nuestro antojo, al fin, al fin esto es, esto es un dibujo, este también lo podemos mover, ahí está, la movemos, la movemos, la movemos para acá, ahí está, la mesa de centro, y, bueno, podemos poner, este, podemos duplicar estos muebles, ahí, aquí le podemos poner otro, aquí también, otro, si, y ahí está, ahí está la sala, agradable, y aquí, bueno, podemos poner un mueblecito como este, lo copiamos, y ya está el mueble, lo podemos poner aquí, 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 le podemos poner un mueblecito en este, aquí, el pibetón, aquí, he dejado un mueblecito y ya está llego. También nos ponemos, seguimos ibanos, vamos a hacer eso, y ya hay uno de las muebles, aquí hay dos muebles, aquí, aquí hay dos muebles, y ya hay dos muebles, acetate, y ya tenemos espacio, Gracias. 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 Bueno Carlos, esta sería una propuesta, ¿sí? Una propuesta muy personal en donde, bueno, tenemos aquí un pórtico aquí donde vas a tener acceso aquí está la puerta, se crea este pórtico llegas aquí a lo que es una sala una estancia, con salida, puede tener salida a lo que es una terraza, para que tengas comunicación con lo que es el área de la piscina entras, aquí se forma lo que es una circulación, aquí un vestíbulo y aquí también, tú puedes ir a lo que es la cocina, una cocineta con su barra que a la vez sirve de comedor, y tienes una salida para en un futuro, si quieres hacer un cuarto de lavado, un patio de servicio llegas aquí, está una recámara, si esta es la recámara, digamos la recámara única recámara principal, y aquí está un baño que puedes compartirlo desde esta área de servicio, de estar y de privacidad puedes compartir este baño completo muy bien, entonces esta recámara también tiene salida hacia acá hacia lo que es el área recreativa de lo que va a ser la piscina, aquí estamos cumpliendo lo que es el recibimiento de los primeros rayos del sol, obviamente tenemos ya localizado lo que son el oriente, el norte, el poniente y el sur, de acuerdo a lo que habíamos planteado al principio, nada más haciendo algunas modificaciones para obtener y optimizar los espacios en la misma área de trabajo, entonces aquí bueno pues tenemos esta ventilación de lo que es el baño, en realidad esta propuesta difiere un poco de tu primer propuesta de 8 metros aquí son 7.75, sin embargo aquí donde tú querías 6 metros, bueno se fue hasta 6.95 y esta área que ves tú aquí no no se construye, es una propuesta que te hacemos, ya tú decides si quieres utilizar estas ideas o si quieres utilizar solo parte de estas ideas para lograr obtener la optimización de tus espacios y una buena inversión en la construcción de tu casa, bueno Carlos es lo que te quería mostrar y en espera de tus comentarios para ir viendo algunos puntos de acuerdo y algunos puntos donde edifieras para mejorar todo con el fin de mejorar este diseño de casa y a la vez realizar una mejor inversión por parte tuya de lo que es tu construcción te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Rigo Salgado y seguimos en comunicación más adelante